¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Clover y en esta ocasión tenemos EligeTuKit número 2. Vamos a hacer la guía de los mousepad. Sé que en el video anterior dije que esta guía, o sea, la próxima a la del mouse, que la pueden ver acá, pretendo por acá, iba a ser la de auriculares o headset, pero por pedido popular un montón de gente me pidió mousepad y tienen razón porque va bastante relacionado con el mouse, obviamente, entonces está bueno saber eso primero y después pasar con lo restante, o sea, los auriculares, el teclado y lo que sería el bongui, que lo voy a incluir seguramente con el del teclado porque es algo bastante básico. Así que nada, vamos a arrancar con esta guía muchachos, es bastante cortita a comparación al anterior, pero va a estar muy buena. Bueno, arrancamos a dar tips para comprar un buen mousepad que para muchos quizás es un cacho de tela, para otros es un cacho de papel, para otros es un pedazo de cartón. Bueno, para mí es el periférico más infravalorado de casi todo el kit, a nadie le interesa, es simplemente eso, un lugar donde apoyarle mousepad, para mí es muy importante y por eso quiero que sepan bien qué tipo de mousepad comprar. A ver, si tenemos un mouse buenísimo, que no sé, se lo compraron viendo en la guía anterior y está genial y tiene buen sensor y es cómodo, etcétera, ¿para qué querés todo eso si lo vas a mover en un cacho de papel que es así? Justamente, comprarte un buen mouse, una polenta y tenerlo con un cacho de papel o tenerlo sin pad es como tener una Ferrari y manejarla en la ciudad a 30 por hora. Si te compras una Ferrari y la querés manejar en la ruta, o si te querés comprar o te compraste un mouse gamer, lo querés tener con el mayor espacio posible para sacarle todo el provecho, todo el jugo a ese sensor. Al igual que en la guía de los mouse, que el pad sea más caro no significa que sea mejor. En general los pad no pasan de los mil pesos, ¿por qué? Porque es un cacho de tela, básicamente hay excepciones, que son los que tienen lucecitas abajo, que son encima, que son tamaño medio, que ahora vamos a pasar a hablar de los tamaños, y no sirve mucho para FPS o quizás no es lo ideal para algo competitivo. Te cobran casi una lucra más el pad, ¿por qué? Porque tienen lucecitas abajo y no estoy hablando de una sola marca, porque ahora son varias las que hacen ese tipo de productos que, bueno, como dije en el video anterior, cada uno con su plata compra lo que quiera, si quiere comprar algún pad que tenga facha para hacer más facha del kit, y que se vea todo más pero lejito, está en todo su derecho, pero acá vamos a hablar de lo competitivo, de lo que te beneficia a la hora de jugar cualquier juego eSport. Antes de empezar con los tamaños, vamos a mencionar por qué es crucial para FPS tener un mousepad grande, ¿ok? Los tamaños son variados, pero más o menos los estándares los vamos a pasar a mencionar ahora. Bien, arrancamos por los más chiquitos, que serían los de 25 por 20, estamos hablando siempre en centímetros, 25 por 20, así, chiquitito, que apenas te deja deslizar el mouse, es para jugar con sensibilidades muy altas, porque no te da mucha chance de mover, si pones una sensibilidad baja con un pad chiquito, no vas a llegar ni a dar media vuelta con el personaje, ¿ok? Eso es justamente por lo que un mousepad mini sería muy de entrada. Seguimos con los medium, los medium como que ya empiezan a zafar para FPS ahí, pero tampoco es lo ideal y por la diferencia de precio no conviene comprarse un medium para después terminar comprándose un large o un grande. Estamos hablando de aproximadamente 32 por 27, depende de la marca, a veces 30 por 25 o 35 por 30, por ahí andan los mediums, es un lugar más, un poquito más amplio que el mini, pero no sigue siendo lo ideal para jugar juegos competitivos. Ahora lo que para mí es el estándar, es lo mejor, pero de lo mejor para jugar FPS, porque son enormes y nos rinden muy bien para sacarle todo el provecho a nuestro mouse. Estamos hablando de los pads large 45 por 40 o 45 por 35. Acá tengo uno de ellos, por ejemplo, un QCK Plus de SteelSeries, que lo tengo hace bastante ya, me funciona muy bien. Fíjense que es muy, muy grande, o sea, creo que son tres veces mi cabeza o algo así. Es bastante, bastante grande. Y esto nos va a permitir, primero que todo, por ejemplo, en Counter Strike, dar media vuelta de cámara, o sea, ni siquiera una vuelta entera, media vuelta. O sea, 180 grados, utilizando toda la superficie, ¿ok? Desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá, vos mueves todo el mouse y tenés media vuelta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener menos sensibilidad? ¿Qué significa tener más espacio para mover el mouse? Para algunos simplemente sería como hacer más ejercicio, decir, tengo que mover más el mouse que paja. Bueno, es muy, muy bueno tener un mouse pad grande. ¿Por qué? Porque al tener un mouse pad más grande, podemos utilizar menos sensibilidad. Y al utilizar menos sensibilidad, podemos tener mucho más precisión. Para explicar un poco esto, pueden poner en cualquier juego la sensibilidad más alta que se puede usar. No sé, en Counter Strike, por ejemplo, 20.0 de sensibilidad. Mueven así el mouse y van a ver que el mouse se empieza a volver loco, vuela para todos lados. Y realmente no podemos ser precisos, porque hay tanta sensibilidad que no nos deja elegir exactamente donde queremos apuntar. Justamente, bajando la sensibilidad a números exagerados, 1.5 por ejemplo, con 400 de DPI en Counter Strike, podemos usar todo el pad como si fuera básicamente la pantalla y elegir qué pixel querés elegir. Y los movimientos pueden ser tan suaves que puedes hacer este movimiento y ese movimiento se refleja en la pantalla como un pixel que se mueve. Entonces nos da muchísimo más precisión y por eso les recomiendo, como estandarte, ideal para juegos FPS, un mouse pad, large o grande. Si ustedes juegan Dota o LOL, quizás comprarse un large, por igual, por la diferencia de precio que no es mucha, sería realmente al pedo en general, porque todos juegan con sensibilidad media-alta, tenés que mover rápido el mouse para hacer click, no sé, en las habilidades, para farmear, lagitear, etc. Entonces sí, capaz que con un mouse medium, zafás y bastante, pero estamos hablando de FPS. Por último, algo que a mí no me gusta demasiado son los pads extra large, los que serían extra grandes, tamaño jumbo, que son generalmente de 95 por 35, 95 por 40 por ahí, anda 80 por 40, que son rectángulos así, que en general sirven para poner el teclado y poner el mouse también en toda la tira ese del pad, que es enorme, que lo podés usar de toalla si querés. A mí no me gusta para nada, hay muy pocos jugadores, o creo que no hay ninguno, ahí me mencionan ustedes en los comentarios si conocen alguno, que usen este tipo de pads, porque el teclado es tan largo, yo creo que el teclado mide más que el pad, y sí, efectivamente, muchos teclados que tienen un pad, miden más que el pad, te ocupa mucho espacio y capaz que te termine quedando, no sé, entre 35 y 40 centímetros para mover el mouse, entonces no es lo ideal que es 45 por 40. Depende de tu teclado, depende de tu setup, si te gusta o no, simplemente decisión, ten en cuenta que comprar un mousepad de estas cualidades, de 95 por 35, te va a salir muy caro, casi llegando a los mil pesos, es una locura comprarse un mousepad de este precio, que sería como ponerle un mousepad a tu teclado, y para qué querés un mousepad a tu teclado si tu teclado no se va a mover, generalmente los teclados tienen su propio agarre para que no se muevan, quizás si tenés un teclado que no se agarre bien a la mesa, te puede servir, bueno, haya uno, cada uno tiene su situación y a ver si le sirve o no. Me olvidé de mencionar, 45 por 40 se consiguen aproximadamente de los 400 pesos a los 700, 35 por 27, menos de 400 pesos, y les cobran, en realidad menos de 300 por ahí, depende de qué marca compren, algunas marcas que cobran muy caro, otras más baratito, y ya 25 por 20 los mini se consiguen por precios de 100 a 300 pesos, depende de la marca, puede variar muchísimo el precio, pero más o menos ese es el dinero que van a tener que invertir. Hablemos del material, puede ser rígido, que algunos son plásticos, generalmente, había unos viejos de Razer que creo que eran de una, tenían base de aluminio, que realmente no me gustan mucho, porque la sensación al mover el mouse es rara, en un pad de rígidos, como que patina mucho, no tiene mucho agarre, y de tela, que son mis favoritos, que es por ejemplo este QCK Plus, ¿ok? De tela. La tela tiene por arriba una superficie lisa, en la cual nosotros vamos a poder deslizar el mouse libremente, y frenarlo cuando queramos, y por abajo tiene una superficie de goma, que sirve para tener buena garra en la mesa, y que no se nos esté moviendo el pad. Depende de la marca, van a encontrar dos tipos de tela, esto ya se estandarizó gracias a Razer, la tela Speed, o la tela Control. Tal cual su nombre lo dice, estas telas te dan, o más velocidad, yo que sé, en un MOBA capaz que te sirve que el mouse patine más, que vaya más rápido, que no pierda la velocidad en el movimiento, y la otra Control, que justamente Control es para tener movimientos más controlados, y más precisión en esto. Entonces mucho cuidado, si quieres jugar algún FPS, no comprarte una Speed, porque no va a ser lo óptimo quizás, es tema de probar como siempre, el Control por lo general, está hecho justamente para tener más precisión, es como todo muchachos, si lo prueban y les gusta Speed, y es para jugar CS, no me hagan caso, úsenlo básicamente. Si quieren lo óptimo, y realmente sientan la diferencia entre el Control, la precisión del Control, y el Speed, ahí ustedes pueden comprarse un Control, por ejemplo, para FPS. Esto no está presente en todas las marcas, por ejemplo, en la Steel Series, está solamente la tela normal, la que es negra, o la que es estampada, que tiene el logo de algún equipo, o algo por el estilo, que se siente un poquito diferente, pero no llega a ser la diferencia, tal cual como la de Control y Speed. Bueno, el grosor es algo que muy pocos tienen en cuenta, y para mí es muy importante, que lo tengamos ahí en la mira, a la hora de elegir un mousepad, ¿por qué? Porque generalmente pasamos mucho tiempo, jugando, no sé, jornadas largas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los quemados, que juegan muchísimo tiempo, y el hecho de tener un mousepad finito, puede hacer que la muñeca, como que nos moleste un poco. Si pueden comprar algún pad, que tenga un buen grosor, los de Steel Series, los Heavy, y los más, o generalmente los que tienen estampado, tienen un grosor bueno, creo que son 4, de 4 a 6 milímetros de grosor, o sea, esto más o menos, y cuando apoyas la muñeca, ahí es como, como el cielo, se escuchan los ángeles cantar, y apoyas, y sentís muy suave toda la superficie, y está muy bueno, entonces, tengan en cuenta los milímetros de grosor. Me han preguntado muchísimo, che, ¿qué pasa si me compro un mouserazor, y un pad Steel Series, ¿va a andar bien? Y yo te voy a decir, sí, va a andar joya, te lo puedo confirmar, tuve muchas marcas de pad, tuve muchas marcas de mouse, y todas las combinaciones raras que hice, fueron espectacular, siempre hablando, por favor, de mouse con sensor óptico, ¿ok? Pueden poner cualquier mouse, yo por ejemplo, ahora tengo el G400S, con el Steel Series QCK+, y no hay ningún problema, que me salte el mouse, o tenga como trabadas, no, nada, porque son todos sensores ópticos, quizás puede variar un poco, la sensación en los glides, que me olvidé hablar en la guía pasada, perdón, siempre que algo en el tintero, glides o skates, son la, lo que hace deslizar al mouse, que pueden ser de teflón o plástico, pueden variar un poco la sensación, pero no es nada grave. Ahora, con lo que sí tienen que tener mucho ojito, es con la compatibilidad con mouse láser, y pad que tengan muchos colores, como sabrán, el sensor láser, como está hablando en los videos anteriores, tiene otra forma de captar el movimiento, es láser justamente, lo otro es óptico, entonces tiene otra manera de trabajar, y si nosotros tenemos, por ejemplo, un mouse pad que tiene muchos colores, por ejemplo, no sé, el QCK de Navi, el viejo, no el splash, busquen QCK Navi en Google, y le va a salir, va a estar apareciendo ahora, en pantalla, este mouse pad, que tiene varios colores, pueden llegar a tener problemas, con mouse láser, como por ejemplo, jittering, pixel skipping, etcétera, o sea, básicamente, todos los colores, confunden al mouse, y hace que funcione mal realmente, y que al hacer un latigazo, el mouse se vaya para cualquier lado, entonces, mucho cuidado, si ustedes tienen un mouse láser, de no comprar un mouse pad, con varios colores, sino que busquen algo liso, liso como esto, negro liso, azul liso, rojo liso, no sé, tendría cuidado yo, y mucha precaución, a la hora de comprar un mouse pad, teniendo un mouse láser, cuidado, averigüen antes como siempre, bueno, cortita la guía de hoy, más allá, de que es un periférico más, no deja de ser, un cacho de tela, así que no puedo dar, muchas más recomendaciones que eso, vamos a dar modelos, que me gustan a mí, o mejor dicho, marcas, porque en este caso, es diferente los mouse, yo les dije que en los mouse, no se podían confiar de las marcas, y decir, che, esta marca, no sé, por ejemplo, Razer, todos los mouse de Razer, son buenísimos, cosa que no pasa, porque algunos son muy específicos para algo, les dije que, por ejemplo, Zoe, era la mejor marca de los mouse, y que sí pueden confiar, en este caso, hablando de mouse pad, de alfombrillas, podemos decir que SteelSeries, para mí, esto ya es un poco subjetivo, es el king, es el mejor mouse pad, desde antaño ya, tiene mouse pad increíble, a mí me encantan, Razer también está ahí, están como, mano a mano, así que les puedo recomendar, mouse pad de tela Razer, y mouse pad de tela SteelSeries, son los que he probado, los Goliathus, los QCK, QCK Plus, QCK Max, QCK Heavy, etcétera, todos esos modelos, los probé, y realmente no hay ningún problema, es un mouse pad, funciona en joya, guarda con los rígidos, porque ambas marcas tienen mouse pad, que son rígidos, que ya son otras sensaciones de juego, sin embargo, yo proclamo como ganador, o mejor creador, o mejor productor, de mouse pad a SteelSeries, ¿por qué? Por el precio, porque si bien Razer tiene excelente mouse pad, el precio está mucho más inflado, que los de los SteelSeries, yo me puedo comprar un SteelSeries QCK Plus, que es finito, pero sigue siendo muy grande, como el que tengo yo, a 300 o 400 pesos, realmente se sigue consiguiendo ese precio, ya depende si consiguen alguno que es más grueso, etcétera, varía un poco más, pero si yo me quiero comprar un Razer Goliathus de 45 por 40, de las mismas medidas que el QCK, me va a salir de 600 pesos para arriba, entonces hay una diferencia de precio sustancial, y justamente por eso, por el tema de precio, calidad de SteelSeries para mí, ahí gana y por mucho, vuelvo a mencionar, no le tengan miedo a las marcas que no sean conocidas, por esto justamente, y averigüen, si bien acá no llega, les puedo recomendar Zowie, bueno, ya que llegan acá, TT Esport, Ray Dragon, Corsair, Cougar, Logitech, ya lo había mencionado, en el video anterior, Logitech, pero como marca principal, acá en Mousepad, para mí está como un tier más abajo, que SteelSeries y Razer, porque los he probado, pero es todo subjetivo muchachos, así que no se cierren, prueben, busquen, vayan a las casas de computación, vayan a las casas de su amigo, digan, que se lo percen un cachito, para probarlo, si se siente bien, listo, pum, lo compran y ya está, muchas gracias por el aguante que le están haciendo este contenido, se agradece mucho que se lo pasen a sus amigos mancos, ahí que siempre me dicen, ahí se lo pasó a un amigo, bueno, muchas gracias por compartirlo, y nada, me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y como siempre, suscribirse a mi canal, si es que quieren hacerme el aguante con el contenido, y de paso, ver primeros cuando subo un video, nada más por esta guía, yo soy Clor, me despido, chau chau. Chau chau.